En comunión con el Papa Francisco, el Consejo Episcopal Latinoamericano convoca a participar en la Asamblea Eclesial de América y el Caribe, para profundizar en los nuevos desafíos que hoy se presentan, a la luz de la V Conferencia General de Aparecida, acontecimiento eclesial que nos puso en camino como discípulos misioneros. La Asamblea Eclesial se llevará a cabo desde la Ciudad de México, a los pies de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América Latina, donde una pequeña delegación se reunirá presencialmente, conectada con muchas otras personas reunidas en sedes presenciales y virtuales a lo largo y ancho del continente, y por qué no decirlo, del mundo entero. Deseamos que las pantallas se conviertan en puentes y los medios de comunicación, las redes sociales y las plataformas digitales sean calles y avenidas llenas de discípulos misioneros, construyendo juntos en Jesucristo una vida plena para todos. Del 21 al 28 de noviembre de 2021, todos estamos invitados a participar. Laicos, hombres y mujeres, religiosas, religiosos, diáconos, seminaristas, sacerdotes, obispos, cardenales y personas de buena voluntad. Con memoria agradecida miraremos el documento Aparecida, y con la protección de Santa María de Guadalupe, seguiremos en camino enfrentando los nuevos desafíos hacia el 2031-2033, cuando celebremos los 500 años del acontecimiento guadalupano y los 2.000 años de nuestra redención. Queremos soñar con una asamblea eclesial de América Latina y el Caribe, en donde nos comprometamos con el cuidado de la casa común, de las culturas y en el empeño por la fraternidad universal, siendo valientes para fomentar una economía solidaria y una educación integral, ayudando con amor a cuantos han sido descartados y excluidos. Que a través del escucha, el diálogo y el encuentro, e inspirados por la voz profética del Papa Francisco, caminemos en y por los nuevos caminos de una iglesia sinodal en salida. Para más información, visita nuestra página www.asambleaeclesial.lat y sigue en contacto con nosotros a través de las redes sociales del CELAM, donde podrán seguir nuestro itinerario de preparación espiritual y participar en el proceso de escucha de toda la iglesia latinoamericana y caribeña. ¡Todos somos discípulos misioneros en salida! Gracias por ver el video!